Este caso de los media no debería sorprender, ya que es común que cintas de los ochentas no conserven sus escenas eliminadas. Pero al tratarse de una franquicia como Child's Play, la cosa cambia, pues la película en un momento duraría tres horas. Pero a petición de MGM, la cinta tuvo que ser recortada, dejando de lado escenas como la del detective Mike Norris vestido de mujer para atrapar a Charles Lee Ray. El canto vudú alternativo de Charles antes de morir, la mención al padre de Andy, la sanación vudú de John e incluso un final alternativo donde Mike Norris es quien da el golpe final a Chucky. Se desconoce si estas son todas las escenas removidas, ya que no hay información sobre su duración exacta. Según el director Tom Holland, varias escenas de su guión fueron grabadas pero removidas del corte final. Se sabe de la existencia de estas escenas gracias a algunos clips de documentales y o capturas subidas a internet. Ninguna de estas escenas salió en remasterizaciones o versiones posteriores del VHS, DVD o Blu-ray de la película. Siendo quizá uno de los materiales de los media más complicados de hallar dentro de la franquicia Child's Play.